La directora no va a volver a ingresar acá. ¿Está esperando que los especialistas de UGEL vengan? Solamente la UGEL que venga y nos dé solución para que la directora pueda ejercer bien sus trabajos. El baño, ustedes mismos lo están oliendo como es, el baño es como si fuera una cantina de borrachería. Apesta ahí, no hay una limpieza muy buena. ¿Qué es lo que exige la directora? Bueno, nosotros exigimos que pida la región, ya que nos teche el salón por lo menos. Ustedes están viendo ese salón que está cayendo. En cualquier momento nuestros hijos, sobrinos, nietos, ahí están estudiando y hay un sismo y se cae. Mariano Melgar es una de las instituciones educativas más antiguas del Trébol, que alberga una cantidad importante de alumnos, pero que también peligra por el deterioro en que se encuentra su infraestructura. Al cierre de este informe, especialistas de la UGEL número 10 se apersonaron buscando el diálogo con la directora, Gloria Varas, para luego dialogar con los padres de familia. El mejoramiento de la infraestructura. Ustedes saben que cada año nos dan un presupuesto para trabajar lo que es mantenimiento de la infraestructura. Se ha venido trabajando y se están viendo los cambios que han habido. ¿Cuánto dinero aproximadamente, directora del Grupo, por dinero de mantenimiento del Estado, usted ha recibido el presente año? El presente año 9100 soles. ¿En qué se ha invertido este año? Eso se ha invertido en lo que es instalaciones sanitarias, en lo que es el pozo de agua que tenemos. Estaba prácticamente demasiado deteriorado. Han hecho trabajos ahí los señores. Se ha hecho la reinstalación también en lo que es todo lo que es la red de agua. ¿Los padres también señalan que esa instalación la realizan todos los años? No, no, no. Todos los años no se trabaja. Estoy hablándole del pozo de agua que no se ha tocado hasta ahora. ¿Pero los servicios sanitarios señalan? Los servicios sanitarios se tienen que hacer el mantenimiento cada año. Eso se deteriora cada año. Se malogran las mangueras de abastos. Yo estoy presentando, incluso tengo acá el antes y el después de todos los trabajos que se han hecho. ¿Cómo está? Por supuesto, todos los años. E incluso yo tengo mis cargos, ¿no? Yo he presentado por eso que me siguen dando el mantenimiento. Si no presentaría, me habrían suspendido lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Y todos los gastos que se han hecho se han puesto de conocimiento a los padres de familia? Claro, todos los años en asamblea de padres. ¿Por qué la disconformidad entonces de algunos padres de familia? No sé, eso yo desconozco. ¿Tiene observación estas reuniones con parte de los padres cuando usted presentó su balanza? No, todavía no. Esta ULT este año todavía no he presentado porque recién estoy concluyendo y está en trámite todavía la presentación. Miren, por ejemplo, desde el original estoy para presentarlo a la UGEL. Está listo justamente hoy día. Venía a presentar y ahí iba a entregar a la UGEL todos estos documentos. Y me entero con la novedad de que habían venido para acá, una comisión. Incluso en la UGEL me han dicho que viene una comisión para acá. ¿Este dinero último de mantenimiento ya se ha invertido en su totalidad? Sí, ya se ha invertido en su totalidad. ¿En qué se ha invertido, doctor? Ya, miren, como le digo, la reinstalación de lo que es todo el pozo de agua, el tanque elevado. De hecho, la reinstalación de lo que es agua, desagua. El mantenimiento de los servicios higiénicos. Después se ha hecho el pintado de la parte exterior del colegio. Se ha puesto las lunas en las ventanas, en puertas y ventanas, los vidrios. Y también se han comprado seis carpetas, seis mesas para el aula de computación. Doctor, una de las zonas preocupan mucho que el tema está por caerse. ¿Qué se está haciendo? Claro. ¿Es que cambió? ¿Por qué peligro? Claro, eso ha sucedido, el año pasado sucedió de que se cayó una parte de un techo. Los padres arreglaron, pusieron otro canelón y se solucionó esa parte. Este año, hace poco se ha vuelto a abrir otro techo. Y eso es de conocimiento de ustedes, porque incluso han venido, han tomado fotos y todo eso, ¿no? Porque incluso he informado a las sustancias que correspondan, ¿no? ¿En qué se va a hacer, como directora, porque ella también se va a caer encima de los alumnos? Claro, yo estoy justamente ya fundido ante la municipalidad, ante el alcalde, a pedirle que de alguna manera nos apoye como presidente del Comité de Defensa Civil, pero no hemos tenido hoy con ella en la solicitud, porque hemos ido en comisión, ¿no? Ha ido sola, ¿no? Ha ido en comisión a solicitar ello. El AUGEL también. El AUGEL también. El AUGEL también. El AUGEL también.